¿Qué quieres saber? Todo, todo está sin pensión de tener contigo. ¿Qué sería la cosa o como tú dices? ¿Qué onda, no? A ver, es un chavo muy bueno, mira. Tu papá tiene todo el dinero del mundo y todo, pero... No, no, no sería la cosa. Somos... amigos. No, yo no entiendo nada. ¿Que todos tus amiguitos son de esas ahí? ¿Cómo estás con tu hermano? ¿Eh? No sé. ¿Me quieren ordenar los señores? No vale. ¿Por qué? Es actual, vale. No, no es posible. Pues, pues, es para mí, yo creo que... Yo he sido bien, ¿verdad? No, pero, ¿verdad, Roberto? Como místico no hay yo, claro. ¿Pero es un paño de aquí? Yo no he interaccionado para su vida. ¿Y de dónde está con nosotros en Pachi? Él es tu verdadero padre. ¿Qué hambre? Yo también. ¿Y qué vino lo recomiendan? Pero tengo un ejercicio. Perfecto. ¿Van a salir un calaca? Ay, no es una copa. Yo tampoco. Correcto. Bueno, yo tengo polos para que estaciquen. A ver. ¿Pero qué está tan bonita? ¿Tienes, Roberto? Un primor. ¿Por qué está tan raro? Perdóname, hija. Es cuando propusiste que nos viéramos en el restaurante. Me acordé que tu mamá ya veníamos en el olvido. Tendrán, me trae tantos recuerdos. Alguien. 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 También. Era una gran mujer. Una gran mujer. Que cometió un calzón.